Hola, ¿qué tal? Hola, soy Jorge Alberto Sánchez, coordinador de intercambios y de responsabilidad social y les deseo que este 2023 cumplan todas sus metas. ¡Felicidades! Hola, mi nombre es Nazaret Mesa, de Universidad Interamericana en el área de promoción. Deseo que este 2023 sea próspero y tengas todo el éxito para iniciar tu vida universitaria. Hola, en Universidad Interamericana esperamos que el 2023 esté lleno de éxitos para ti y no olvides venir al gimnasio de la Universidad Interamericana.